La importancia que tiene para nosotros los cuerpos bomberos, de más de 50 años ya en la comuna, en pleno centro, en la única calle que nosotros tenemos. Estábamos hablando de un edificio ni siquiera de índole colonial. Esto fue afectado por el último terremoto, digamos, del 2010. O sea, si ya era precaria y era deficiente, con el terremoto quedó absolutamente colapsada. Salir a emergencia con las lluvias cuando eran muy fuertes, pero de vuelta volvíamos a nuestra casa y teníamos 10, 15, 20 goteras. Aquí jamás ha habido un turno nocturno porque no hay donde quedarse. Tú le dices a bomberos, sabes, necesito que ustedes nos ayuden y bomberos está ahí. Porque de hecho nosotros como liceo tenemos a los bomberos siempre con cursos de primer auxilio, con cursos de manejo de extintor. La necesidad como bomberos no es tanto, sino que la necesidad es para la comunidad, porque si nosotros estamos bien, la comunidad va a ser bien atendida por nosotros. Llevamos los últimos 10 años esperando la casa propia y eso a los chicos les va a permitir poder tener más gente. Es un plus con el cual poder captar más jóvenes. Moderniza absolutamente una comuna que es tradicional, pero que necesitaba un cuerpo de bomberos que de alguna manera pudiera servir mejor a la comunidad a través de su infraestructura y su implementación. Una comuna de más de 7.300 habitantes, tener su cuerpo de bomberos con este lujo, con este nivel de estándar que tenemos, la verdad es que nos llena de orgullo. Hemos estado dando sus vueltas y se ve bastante amplio y bastante, mucho mejor que lo que teníamos. Pero hay gente con nosotros que va a cumplir 54 años de servicio, que son los fundadores que tenemos nosotros y con el orgullo que ellos vieron. Lograr tener esto para ellos es muy emocionante, tanto como para nosotros. Agradecer a las autoridades, de verdad, al MOP que se ha aportado un 7, al Serplac, al alcalde de nuestra comuna, a los concejales y a toda la gente en general, a todos los habitantes de Coincu y de las comunas aledañas, siempre los bomberos van a estar con ustedes, siempre. Jamás bomberos van a decir que no. Gracias. ¡Gracias! Ahora queremos... ¡Gracias!